Hay varios trabajos, proyectos que al finalizar el año igual estamos ya culminando, como formuló la pregunta en un curso de manualidades que se pudo realizar por medio del componente biofísico con la maestra, en este caso la compañera vocal Teresa Pilko que se pudo brindar aquí en días anteriores un curso de manualidades con motivos sobre la Navidad, el mismo que el viernes de la semana pasada finalizó y se pudo realizar la entrega de certificados a los asistentes. Hay temas de obras como asfaltados. Sí, en este tema pues poder indicar a nuestra ciudadanía que varios asfaltos ya han sido terminados, mejor ya se hizo la invitación al Consejo Provincial, mismo que estamos esperando para la inauguración respectiva, lo que es en el sector de Quillán, Carolina, San Pedro de Cruzñán y de igual forma estamos esperando ya de parte del Consejo Provincial la contratación para los convenios que se firmaron en el asfaltado para un tramo de 1 kilómetro y 200 metros en el sector de Senso Alto, el mismo que contempla con cunetas y un modo de contención. Entonces eso en los próximos días ya saldrá la adjudicación y se firmará ahí el contrato con la persona que viene y enseguida se empezará el trabajo de esta nueva obra aquí en la parroquia. Al igual que lo que está priorizado para el año 2021 en asfaltados como es en varios sectores, la calle San Luis que es acá que conecta el barrio El Centro con el barrio El El Centro con el centro de San Luis que está en los ascenso. De igual manera un tramo que quedó pendiente en San Pedro de Cruzñán, otro tramo acá en la calle que es tras de la casa parroquial y también un asfaltado de 400 metros en el contorno de la plaza del barrio Panguíhuá que la vamos a realizar, en lo que está pendiente al momento. En lo que tiene que ver al tema espiritual, se ha hecho gestión para tratar de buscar alternativas y empoderar a San Miguelito de sus iglesias. Sí, efectivamente el viernes de la semana pasada pudimos firmar un convenio con Monseñor Giovanni, con la diocesis de Ambato y el garparroquial en donde vamos ya a empezar a gestionar los recursos económicos para poder levantar las torres de nuestra iglesia antigua, misma que es declarada como Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces, con este proyecto que estamos encaminándonos, queremos abrir las puertas a nuestros turistas y por ende este ícono que tenemos aquí en la parroquia se haga conocer a nivel nacional y tengamos una muy buena influencia de turistas. Mismas que hay el compromiso ya de Monseñor, de nuestro parroco de aquí de la localidad, una vez que se termine este proyecto de levantar las torres, mantener la iglesia abierta para feligreses, turistas, que personas ajenas a la parroquia vengan a visitarnos. Sabemos que está ya para contratarse lo que tiene que ver a la planta que estaría ubicado en el sector del cementerio. Háblenos más de este detalle. Sí, efectivamente, días anteriores, en más de un mes, se pudo firmar un convenio tripartito al cual hicimos conocer entre el Consejo Provincial, el municipio de Píllaro, el GAT Parroquial y la Junta de Aguas Administradoras de la Parte Alta y Baja de aquí de San Miguelito. Mismos que está ya en el portal de compras públicas, está en el calendario de adjudicación para ver la persona que gana este proyecto y en días posteriores ya empezar esta obra anhelada de los amigritenses por muchos años, en vista que con esta planta de tratamiento de aguas residuales mejoraremos la calidad de vida y no afectaremos a la parte baja que es el Valle de Quillán, ya que toda la descarga de la parte alta y media de la parroquia se desemboca en el río Culapachán. Pues con esta planta de tratamiento las aguas saldrán totalmente limpias y a poder ser utilizadas en el río de la agricultura. ¿Alumbrado público? Sí, hemos pasado este año por medio de las comisiones correspondientes con actividad y energía, política y institucional y mi persona gestionando en la empresa eléctrica Neaza, mismo que hemos podido ya terminar y concretar este proyecto en donde se va a realizar alumbrados eléctricos en cuatro partes de la parroquia, lo que es en el barrio Panguíua, desde la plaza hasta el puente que une con Jesús el Gran Poder, en el sector de Santa Anita, en el sector de San Juan, La Ondonada y San Pedro de Crosnial. Centro de Integración Familiar. Este es un proyecto que nace por pedido del barrio San Juan, un barrio que ha estado olvidado por muchos años, entonces el pedido y el anhelo de los moradores del sector es que se construya un centro de integración familiar, de ser una cancha de uso múltiple con juegos infantiles y graderíos con cubiertas, mismo que lo realizará con recursos propios de aquí del hogar parroquial. El día de ayer miércoles pudimos ya revisar las ofertas de algunos profesionales de aquí en la localidad del Cantón Pillarón y estamos ahorita en la fase de revisión, entonces aspiramos a la otra semana que venga y termine ahí el calendario, poder ya contratar y ahí a partir del contrato tenemos 90 días para la ejecución de esta obra en el barrio San Juan. Gracias. 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 Gracias.